¡Dale! ¡Arriba, San Isidro! Trabajo más y más para aclarar dolor con rutina Y sin ti, sin ti, mi vida nunca termina Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte La noche me encuentra vibrando a la suerte ¿Cómo dice? Quiereme como te quiero yo Con el corazón, mi vida en cuerpo y alma Quiereme sin buscar la razón Solgando las ganas, amando sin risa y con calma Quiereme como te quiero yo Con esta ilusión que nos llevo hasta el cielo Quiereme, quiereme sin buscar la razón Con el corazón, dejando miedos atrás Quiereme como te quiero yo ¡Eh! 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 ¡Esas palmas arriba! ¡Es tuyo! Quiereme, quiereme sin buscar la razón Con el corazón, dejando miedos atrás Quiereme, quiereme como te quiero yo ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡ Somewhere! Para el ballet de Lorena Portillo, prendida a fuego, estaban las cuarteteras. Mira, claro que sí, muy bien, se le bailaban alrededor, el hombre se interviene de cantar y capturó a una. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, se te vio que este tema lo hiciste tuyo, cantás muy bien, tenés mucho swing, entonces la gente se contagió muchísimo. ¿Tuviste algún problemita de afinación en un momento? ¿Te diste cuenta vos? Entonces si te diste cuenta se puede mejorar, el problema es cuando no te das cuenta que desafinás, porque la cuerda no se puede educar, pero cuando te das cuenta que desafinaste, es un problema superable. Bueno, te felicito, cuatro palancas verdes, mucho swing, directo a la final. ¿En qué momento lo vio desafinar? Casi al final, casi al final. Bueno, al principio no sé si la palabra melancolía se repite dos veces o tuviste como una patinada de letra. No, es una patinada de letra. ¡Ah, pisuelo! ¡Nos ibas a mentir! ¡Nos ibas a mentir! Le mandaste dos melancolías al toque, la primera línea y la segunda. ¡Nos querías engañar! Ahora, pará, vamos a hacer una cosa, pará, porque si... Hacé una cosa, ¿por qué no arrancamos todo de nuevo? Así, pará vos, arrancá. No, porque yo estaba siguiendo la letra ahí. Arrancá el tema y no nos sanatíes con la melancolía. Arrancá el melancolía. No, y otra cosa, otra cosa. Este tema es para sonreír. Entonces tuviste sonrisas intermitentes. Había momentos que tenías cara como de cagazo y otro momento de sonrisa intermitente. Intermitente. Empezá con una sonrisa abierta, generosa y vamos a celebrar esta canción. Vamos a convencer a la gente, hermano. Vamos a convencer a la gente. Quiero que se paren todos y que bailen y que exploten. Lo tenés que lograr. Tenemos que terminar con bailar. ¡Ah, mirá cómo se levantó, Oscar! ¡Ah, mirá cómo arrancó la gente! ¡Tirálo, Juli! ¡Dale! ¡Tirálo, Juli! Llego a casa y no consigo dormir sin quererte. La noche me encuentra gritando a la suerte. Quiereme como te quiero yo. Con el corazón y vida, cuerpo y alma. Quiereme, quédeme sin buscar una razón. Soltando las ganas, amarnos sin triste y con calma. Quiereme como te quiero yo. Con esa ilusión que nos llevo hasta el cielo. Quiereme, quédeme sin buscar una razón. Con el corazón dejando miedo hasta la cierve. ¿Cómo? ¿Qué vas a querer? Eso. Quiereme, quédeme, quédeme, quédeme. Ahí. ¡Ahí! ¡Uh! ¡Saca el huevo a la gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no me vas a querer! Trabajo mucho más para cantar, doctor, Cristina. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Quiereme, quédeme, quédeme sin buscar una razón. Soltando las ganas, amarnos sin triste y con calma. Quiereme como te quiero yo. Con esa ilusión que nos llevo hasta el cielo. Quiereme, quédeme sin buscar la razón. El corazón dejando miedo hasta la razón. ¡Vamos con las palmas, todo el mundo! ¡Ay! ¡Con las palmas, arriba! ¡Arriba! Quiereme, quédeme, 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 quédeme. ¡Que no me vas a querer! ¡Uh! ¡Ah! ¿Cómo es usted? ¡Al mambo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ay! 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 Quiereme como te quiero yo. Con esa ilusión que nos llevo hasta el cielo. Quiereme, quédeme sin buscar la razón. Con el corazón dejando miedo, de las pierden. ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eh! ¡Incidio! Quiereme como te quiero yo. Quiereme como te quiero yo. ¡Vamos con corazón, mi vida y cuerpo y alma. Quiereme sin buscar la razón. ¡Cordobe, mi hermano, mi amigo! Te amo, te amo, te amo. Quiereme como te quiero yo. El que viene a la televisión, se prende fuego a la pantalla. Es hipnótico verlo. Yo sé que en sus casas están festejando, como está todo el mundo bailando acá, sus compañeros del jurado. Celebrate bailando. Señoras y señores, en vivo, en la pantalla de 13, ¡Jan Carlos con nosotros! Te digo eso, guardame todo. Ya viene Marcelo con Showmatch. Estamos para dejarle la bola prendida a fuego, la biosfera que se prende a fuego. Pero claro que sí. Estamos para prender todo. ¿En serio? ¡Vamos a prender fuego todo! ¡Se viene la biosfera en vivo en Canal 13! ¡La biosfera! No es la biosfera. La vamos a derretir bailando y cantando. Yo me voy a despedir. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Voy a saludarlo a mis amigos. Ahí está, me encanta. A mis amigos. Gracias, gracias, Júpiter, por los fuegos artificiales. Gracias, Plumar, por los micros para el traslado de la producción. Gracias, Plumar, la verdad. Muy buena onda. Muchas gracias, Silla Argentino, por vestirme tan elegante. Y a Bernucci por este jopo tan pero tan gay. No sé de dónde saca el pelo. Vamos a cantar. Gracias, Restaurante Mexicano. Gracias, For You. Por la lencería, señoras y señores. ¡Se viene! Prende fuego todo. Me saca no me matas. Danza Kuduro. Canta Giancarlo. Canta el país. Música. ¡Está bien! Vamos con las palmas a todo el mundo. Música. ¡Mami. La mano arriba, cintura sola La media vuelta, la sacudura No te canse ahora, que era todo de empezar Guarda la cabeza, la sacudura La mano arriba, cintura sola La media vuelta, la sacudura No te canse ahora, que era todo de empezar Guarda la cabeza, la sacudura ¿Quién puede parar? No se te enmarca, se mete por tus venas No caen en que la santa y se te mete Y no te dejan que termine ¿Quién puede parar? Eso ya me narrabo de alta escalera Y ese pago que quema por lentilento Te convierte en fiera La mano arriba, cintura sola La media vuelta, la sacudura No te canse ahora, que era todo de empezar Por cantar, por cantar, por cantar Y yo ni que no vas a bailar Por cantar, por cantar, por cantar, por cantar Por cantar, por cantar, por cantar Para mi amigo Cabo, que está por aquí Para todos y todo el mundo con la palma arriba ¡Eso! ¡Ya! ¡Amante! ¡Vamos! ¡Lo pido, lo pido Cabo! ¡Lo pido! ¡Lo pido, lo 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 pido! ¡Gracias!